Y nada, ahora voy a hacer un poquito de mi tierra, un poquito por Kyle, y espero que sea de vuestro agrado. Te lo hago con todo el corazón, con estos pedazos de fiera, con estos pedazos de bailadora que no se puede contar. Y nada, aquí traemos lo que podemos y desde el corazón siempre. ¡Bien, África, muy bien! ¡Bien, África! 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 Bien, África! Bien, África! ¡Bien, 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 África!